Lola Con cojas de revista alegre como el carnaval, baila merengue, y baila mambo, ella es la estrella del lugar y Toni cuida bien del bar, con tratos mes tras mes, trabajan de 8 a 3, eran jóvenes se amaban y él se rindió a sus pies, en el Coppa, Copacabana, el show de más moda en La Habana, En el Copa, Copacabana, baile y pasión eran la sensación Porque en el Copa, nació el amor Su nombre es Lola, era curista, eso era treinta años atrás Y la revista no está más, es discoteca, en cambio Lola Con plumas viejas sin color, vestida igual espera el show Si hay de algún licor que paga algún señor Perdió Tony, perdió su mente como perdió a su amor En el Copa, Copacabana, un club muy famoso en La Habana En el Copa, Copacabana, baile y pasión eran la sensación Allá en el Copa, perdió su amor Copacabana, Copacabana, Copacabana Copacabana, baile y pasión eran la sensación Sí, eso, vamos, Colo Pundo Copacabana, Copacabana, baile y pasión eran la sensación Copacabana, copacabana, baile y pasión eran la sensación Copacabana, copacabana, baile y pasión eran la sensación Ahí está Lola bailando ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos que ella viene, ella sigue! ¡Arriba las manos! Todos juntos conmigo Si tu nombre es Lola, era conista Eso era treinta años atrás y la revista no está más En discoteca, en cambio Lola, con plumas viejas sin color vestida Igual espera el show, se bebe algún licor que paga algún señor Perdió a Tony, perdió su mente como perdió a su amor En el Copacabana, copacabana, un club muy famoso en La Habana En el Copacabana, copacabana, baile y pasión eran la sensación Allá en el Copacabana, allá en el Copacabana, perdió su amor Perdió su amor, perdió su amor, perdió su amor, Copacabana Copacabana Eso Copacabana 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 anyak Gracias por ver el video.